Pero, digamos, aprendiendo de la historia Como para no repetir los errores que veníamos haciendo hasta ese momento Vos sabés que he escuchado a varios economistas de distintos colores políticos Que han recomendado mucho este libro, entre otras cosas porque además no es para economistas Sino para a quien le guste saber qué pasó en aquellos años Así que lo voy a sacar, lo voy a leer Te digo que yo estuve leyendo las primeras hojas Te digo, la verdad, no en el comentario, lo busqué también en internet Porque Remel Nesnikov es muy, muy conocido como economista Y es muy fácil el vocabulario que usa Digamos que es para todo público Es para todo público No es que no es el vocabulario técnico del economista o del contador que entiende Lo podemos leer nosotros Y a mí lo que me gustó porque habla de los errores políticos que nos condicionaron Exacto Bien, ese es el primero de los títulos Bueno, el segundo sería Primera Sangre Que te va a encantar Primera Sangre que está escrito por Amelie Notov Ya en la primera hoja hay un hombre que está frente a un pelotón de fusilamiento Te ubico en Congo, en el Congo en 1964 Te acordás que después de la Segunda Guerra Mundial Repartieron, los que ganaron repartieron el mundo Efectivamente Y el Congo, una partida al Congo belga Entonces el que está frente al pelotón de fusilamiento es el cónsul belga Exacto Vos sabés Cristina que este libro fue el que sirvió de base para Rambo Claro, exactamente La primera película está basada, se llama así la primera película en inglés, ¿no? Primera Sangre Aquí se la conoció como Rambo Pero bueno Sí, esas traducciones que no saben lo que quieren decir Exactamente Porque realmente la escritora, que es Amelie Notov Habla en primera persona El que lo hace hablar es al padre Exactamente De todas las vicisitudes que pasó Porque habla de la aristocracia belga De las costumbres, de los amores del padre De la ausencia de estar el padre Bueno, realmente El padre además es hemofóbico O sea que tiene miedo a la sangre Y fíjate que lo pone en frente a un pelotón de fusilamiento Y él cierra los ojos Porque además de él Es la operación Simba Que se ve en la película Así es Arrestan a 150.000 occidentales Mirá los que mataron Bueno, después se independizó el Congo, ¿no es cierto? Pero me parece que es un libro muy trepidante ¿No es cierto? Que se lleva realmente Bueno, a los que nos gusta la historia Está narrada Es tipo ficción Pero un hecho real Tengamos en cuenta que Según los historiadores La dominación belga Ha sido la más sangrienta De todos los episodios coloniales Incluyendo ingleses, portugueses, españoles, holandeses La ocupación belga ha sido terrible Terrible en África Han hecho cosas atroces Bueno, vos fíjate que la característica Del pueblo belga No da nada No te hace suponer nada Vos pensás en una dominación británica Y el estilo de vida La característica El imperio Te hace que Tenían que haber sido más sanguinarios Pero realmente Los belgas Fueron terribles Fueron atroces con eso Bueno, vayamos al título número 3 Si te parece Bueno, no sé si cuál está Si está Nocturno Que es el que te mandé la página Que fue el primer asamble Ahí está Nocturno Nocturno Bueno, esta es una novela Como siempre Ella es la maestra del suspense romántico Dirían los escritores Es una novela, te digo, adictiva Tiene misterio, peligro, amor Ajá Bueno, realmente Porque el personaje es un ladrón Que trata de llevar una vida de cautela, tranquila Pero que se le cruza una pelirroja Y entonces como que se sale de contexto Y el pasado O sea, cuando él cree que va a poder rehacer su vida El pasado lo alcanza Lo alcanza, así es Entonces, por más que se esconde en un montón de lados Siempre alguno de los mafiosos con los que él estuvo Lo encuentra Entonces, la solución sería Enfrentarse y terminar con el pasado Si quiere lograr el amor de ella Por eso te digo Pero Nora Roberts Todas son de romance y suspenso Muy leída, ¿no es cierto? Muy, muy, muy leída Muy leída, sí Tiene algunas muy, muy románticas Pero normalmente Le pone la mecha con suspenso Como para atraparte Bueno, después de otro libro que te puse Son los crímenes de la academia Sí Que también está la película La película, exactamente La academia Estaba en 1830 También estaba en la academia de West Point La famosa academia, ¿no es cierto?, norteamericana Exacto Donde aparece un día un chico ahorca Un cadete, un chico, ¿qué mal digo? Un cadete ahorcado Al que le sacaron el corazón Exacto Entonces, militares le piden a un detective alcohólico Dicen que investiguen Sí Bueno Al poco tiempo aparece otro cadete También que le habían sacado, ¿no es cierto?, el corazón Y los genitales Por poco tiempo desaparece un tercer cadete Sin que le sacaron Se nota que el que pensaba que le podría haber tocado En suerte Porque Pero la interesante de la trama Es que este Este Landon Que es el Policía, el detective Le pide ayuda a Edgar Allan Poe Nada menos Era otro cadete de la academia Que se ofreció para investigar Entonces tenés ahí leyendo Toda la Bueno, lo que hace Poe siempre Viste Que te tira un montón de pistas Y tenés que Elucubrar Cómo va a solucionarlo Así es Te digo que realmente Landon se cree que la termina Pero Poe descubre que Lo que habían encontrado La mano del primer cadete Que era Pri Era una nota Coincide con la letra de Landon Entonces no es que habían terminado De descubrir todo Sino que Era Landon Bueno, no te voy a decir Realmente A mí me encanta Poe Sí Me encantó siempre Totalmente Totalmente Generalmente digo Que si alguien quiere leer algo de misterio Tiene que leer Poe Porque nadie Bueno, es el iniciador ¿No es cierto? Exactamente Del terror Dirían algunos Pero Sí, no, no No es tanto de terror Es más de misterio Claro Sí, está bien Por ahí se ponen Agatha Christie Como un misterio En Poe No hay monstruos No hay Claro Todo tiene que ver con Pero no tenés un Hércules Pairot Ni tenés una Miss Marple Exacto Pero tenés otro tipo de Digamos Los dos Son De raciocinio purto Efectivamente Efectivamente Bueno, cuatro títulos Entonces Cuatro títulos Entonces Cristina Hay muchos más Seguro que hay muchos más Te puedo nombrar Uno que es muy cortito A ver Que es el de Palabras para sanar Ajá Palabras para sanar Que realmente Es un guadernillo Un libro Con un montón de ejercicio Para sanar Para tratar La angustia La depresión La falta de amor Para esperar Bueno, no sé Lograr la sanación Digamos Muy bien ¿Quién es el autor Cristina? O la autora La autora Sí, la autora es Rupi Kaur Ajá Ajá Es del mundo Por supuesto Que es del mundo oriental ¿No es cierto? Sí, sí, sí Ellos son los que más Trabajan El autoconocimiento O sea Las herramientas Que usan Es la creatividad Y el autoconocimiento Así es Que usa Bueno, en este libro Los personajes Son Marie Y Paul Y es toda una historia De amor Porque Bueno Ya está ambientada En Osburgo 1939 Por supuesto Que ya sabemos Que se está acercando La segunda guerra La segunda guerra Claro Y hasta la guerra fría Bueno, en la época De la guerra fría Él manda a su mujer Marie A vivir con el hijo A Nueva York Y él se queda Con una Él tiene una fábrica De telas Por eso se llama La villa de las telas Pero claro Cuando se desata la guerra La bancarrota La cosa Claro Se viene a pic Entonces Ella dice Que lo quería mucho Pero lo extrañaba Y se entera De que él tiene Una Aparece una nueva mujer En la vida De Paul Y claro Y entonces Él realmente Conseguirá recuperar A su amado Lo dejo así Medio en incógnita Porque Los que vienen leyendo Los cuatro libros anteriores Van a ver Que le quieren Claro Hay que leer Hay que leer el libro Para enterarse el final Cristina Bueno Se acerca el Día del Padre Así que Regalar un libro Como siempre decimos Es una excelente opción ¿No es cierto? Y te digo Que hay tanto Tanto para Sí Es muy difícil Seleccionar Un retrato Que sea una policial Uno romántico Pero porque Es mucho material Literario Que existe Hay para todos los gustos Así es Así es No La literatura Es solamente Para los que saben No La literatura Es para todos Hay que acercarse Al libro Totalmente Ahora los chicos Vuelvan a acercarlo Al libro Totalmente Acercarlo No tanto Al celular Acérquenlo al libro Así es Cristina Te mando un saludo Que tengas Un excelente Fin de semana Y si Dios quiere El próximo viernes Nos reencontramos Nos vemos Igualmente para ustedes Para todos Un beso grande Chao Chao Cristina es Nuestro contacto Digamos así De TIP O desde TIP Con estas recomendaciones Algunas de ellas Ustedes veían Las portadas De los libros Libros muy vendidos Muy recomendables Y muy recomendados También Por ella Sobre todo el primero De Remi Renikov Y También por En el caso específico De ese libro Que es un libro Técnico Pero muy accesible Para todo lector Tiene que ver Con la historia De aquellos Turbulentos años Que siguieron Al 2001 El año Donde se produce La debacle Del gobierno De Fernando de la Rúa Con decenas De muertos Y bueno Una situación económica Verdaderamente caótica Y el primer presidente Que emerge De esa turbulencia Es Eduardo Duvalde Y su ministro de economía Es Remi Renikov Quien tiene que Bueno Capear Ese Enorme temporal Y esa historia Es la que narra el libro Para todo público Y es Según dicen Apasionante Bien Ya nos estamos Despidiendo Faltan Apenas dos minutos Para las 20.30 Les cuento Que una noticia Que podríamos Incorporar Tiene que ver Con Los acuerdos O preacuerdos Mejor dicho Logrados por Maza Ahora ya no con China Sino con el Fondo Monetario Internacional Cuentan Los que están Integrando la delegación Encabezada por el ministro De economía En China Que mientras Estaba conversando Con algunos empresarios Miraba De manera Muy frecuente Su reloj Y cuando le preguntaron Que pasaba Dijo Me tengo Que ir Me tengo Que apurar Porque tengo Un Zoom Con gente Del Fondo Monetario Y con esa En esa reunión Según parece Virtual Se le aseguró A Maza Que el Fondo Monetario Estaría Adelantando Más de 10.000 Millones de dólares Que llegarán En los próximos días Merced A ese acuerdo Que el ministro Firmará En Washington Dentro de aproximadamente Una semana O 10 días El dato Es que Como el acuerdo Con el FMI Y el swap Es decir El intercambio De yuanes Con China Están atados Uno y el otro Traerían Una importante Un importante Refresco económico Para las Finanzas argentinas Nos estamos yendo Que tengan Un excelente Fin de semana Si Dios quiere Nos reencontramos El lunes No se vayan Por supuesto Quédense Porque llega La información Completa Local Regional Provincial Con noticias En HD Con Renata Y Emanuel Hasta el lunes Que la pasen Lindo Chau Una producción De Multimedio GS Ver TV La mejor programación Domingos en familia De 9 a 13 Ver TV La programación Que elige Venado Tuerto Y la región